¡Adiós! ¡Ah, Cridlington! ¿Cómo va la preparación de la cena? Espero que no se haya quemado. Puse la sopa a hervir. Estará lista en una hora. ¡Excelente! Prevenir incendios abre el apetito. ¿Qué es esto? ¡Oficial de Estación Steel! ¡Norman Price! ¡Ven aquí, jovencito! Este avión no está nada mal. ¡Norman! Hola, Sam. Dime, ¿cómo van tus aviones de papel? Terrible. A nadie en Puntipandi le gustan los aviones de papel. ¡Bolas de fuego! ¿Emergencias? ¿Qué servicio requieres? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¡Sam! ¡Sam! ¡Fuego en la cocina! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¿Acaso será... ¡Cierra el gas, Elvis! ¡Gas cerrado! ¡Elvis Crislington! ¡Había un extinguidor de incendios al lado de la salida! Lo siento, señor. Me alarmé. ¿Qué le pasó a mi sopa? ¿Ya había sobrecocinado la cena, Elvis, pero jamás tanto? Los bomberos deben apagar incendios, Crislington. No causarlos el día de prevención de incendios. No sé qué fue lo que pasó. Aquí hay algo que podría darnos una pista. ¡Ajá! ¡Un avión de papel! Tal vez eso nos diga quién fue el culpable. Ah, sí. Es una carta y... ¿Tiene un nombre escrito? Querido oficial de Estación Steel. ¡Oficial de Estación Steel! ¡Fue usted! ¡Claro!